¿Qué es la carrera de Ingeniería Mecatrónica? Bueno, surgí esta carrera porque cuando era niño me gustaba la matemática y la física. Desarrollé un espíritu curioso y eran las áreas en las que quería aplicar cuando estudié en la universidad. Tuví varias opciones y la carrera de Ingeniería Mecatrónica es la que te ofrece eso. Puedes innovar en la tecnología y poder desarrollar tu espíritu en una visión más amplia. Puedes aplicar todos los conocimientos que tienes relacionados con matemática y física para solucionar problemas en el país. Y es lo que necesita ahorita nuestro entorno, innovar en tecnología. Y es lo que nosotros podemos ofrecer. ¡Gracias!